Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Esto es Ariadna en Complicidad Show con una invitada más que especial Ella es Beatriz Solís Gracias por tenerme en casita y pues muy emocionada de estar aquí y bueno, vamos a platicar Felices, felices de tenerte en casa digo, eres una chica que nos da tanto gusto verte como estás regresando, retomando tu carrera musical, de eso vamos a platicar y de eso y de mucho más vamos a platicar vayan formulando sus preguntas estamos haciendo también tenemos el enlace en vivo a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales acmediatv.com así nos encuentra en Instagram así nos encuentra en Facebook y en YouTube nos encuentra como Adriana en Complicidad así que púchale, púchale y conéctese ya y comparta porque todo lo que nos va a platicar hoy Beatriz oye me agarro aire vamos a hacer de entrada vámonos pero con todo en estos momentos retomando tu carrera musical vienes a Houston y a presentación especial inaugurando hasta una cadena de supermercados así es sí, fíjate que empecé muy chiquita a los 16 años me decidí a entrar al mundo artístico bueno, voy a decir mi edad ahorita para que vean más o menos de cuánto yo cumplo 30 años en mayo entonces de los 16 a esta la edad que tengo pues ha sido una cosa un este un sube y baja ¿no? que quiero cantar no, que ya no que quiero cantar mariachi no, que ahora quiero cantar banda no, que ahora voy a grabar baladas y ahorita estoy bueno en la balada romántica ya al 100% en mi carrera este estoy promocionando unos temas hermosísimos de mi padre Marco Antonio Solís que él me hizo me lo regaló me dijo hija te quiero dar unas tres cancioncitas y yo no imagínate yo sí claro por supuesto qué honor y de esas tres canciones se hicieron se hicieron 10 se hizo un disco completo y ahorita estamos promocionando el tercer corte del disco que es la tercera canción que se llama Nuestro Amor Se Fue que fue un éxito de la cantante Lorena también escrita por mi padre obvio en el 90 o 91 vienen cosas muy bonitas canciones hermosas pero también no dejo lo regional mexicano no dejo el mariachi no dejo todo el folclor de mi tierra que sería negar tus raíces no y aparte de eso mi mamá imagínate con la folclórica más bonita y no cantar mariachi no me desearía por Dios santo me le das un bocolazo si lo des me ahorca no entonces pues tengo hago presentaciones ahora sí que de las dos no con mariachi y también pues con mi grupo en donde cantamos cumbias en donde presento también los éxitos que están volviendo a renacer de este disco que se llama Mi Nueva Historia y pues bueno he tenido también la oportunidad de presentar uno de los temas con mi padre que hacemos un dueto en varias plataformas junto a su lado cantamos juntos y vamos con todo así de aventada eres siempre es que la música me jala la música es ahora sí que lo mío siento que me jalan del cabello y pues no me aguanté y aparte pues pues me gusta y a la gente a veces cuando las cosas no son planeadas salen bonitas cuando lo improvisado es lo más divertido sí eso sí es cierto eso es pero muy pero muy pero muy cierto pues ya le anotaron calendario este sábado 9 de febrero en el Rancho Supermercado en el 11711 de la Belfort a las 10 de la mañana por este golazo el Rancho Supermercado nos va a invitar los tacos toda la próxima semana ¡Yay! voy a quedar toda la semana yo hago tacos y de ahí me voy es que aquí yo tengo enfrente ¿sabes qué es lo bonito también de este sábado? que es un evento familiar obviamente y pues bueno a mí me encanta ser parte de eventos familiares porque yo soy mamá yo tengo dos hijos y bueno poder compartir de música de música y de va a haber hasta payasos va a haber payasos va a haber música va a haber regalos y pueden llevar a sus hijos y yo si quieren hasta se los cuido un ratito no es cierto es que soy súper niñera soy súper niñera que viva la familia oye que viva la familia hablando de familia yo quiero que tú digo obviamente todos sabemos que tú te tenías que dedicar a la música sí o sí porque siendo hija de dos íconos de la música mexicana y que nos han puesto internacionalmente a México en un lugar maravilloso y que nos llena de orgullo como lo es tu mami Beatriz Adriana como lo es tu papá Marco Antonio Solís entonces como digo tenemos sabemos la influencia musical pero como dentro de ese mundo musical tú pudiste vivir disfrutar tu infancia fue algo muy interesante primeramente pues gracias a la gente ¿no? por hacerlos llegar a ese nivel por hacerlos llegar a tantos corazones a tantas plataformas porque sin la gente pues no no hubiera habido ni Marco Antonio Solís ni Beatriz Adriana y ahora menos yo entonces primeramente gracias a todo el público que ha sido pues tan fiel y tan amorosos con ellos porque gracias a eso pues nací otra niña con muchas con muchas esperanzas muchas ganas de salir adelante en este medio artístico y también me brindan su apoyo la mayoría y gracias y bueno pues mi infancia fue algo algo muy diferente pero fue algo hermoso siempre este mi madre se dio el papel de de no abandonar eso de ser madre primero antes de ser artista viajó conmigo y con mi hermano Leonardo en paz descanse a todos lados crecimos en aviones y y y camiones y de todos tipos de escenarios con muchísimas personas que se han convertido en mi familia musical que ahora pues las veo y me platican anécdotas y me dicen ah yo te cargué de chiquita le digo a ver cárgueme ahora que no crecí mucho verdad no crecí mucho pero bueno es bonito es bonito saber las anécdotas y todo lo lindo que mis padres han creado y pues bueno yo fui a una escuela normal tengo aún son mis amigos mis amigos del kinder o sea nunca hemos perdido el contacto y vivimos en diferentes lugares pero fui muy feliz no me faltó no me faltó nada me dejé pude ser una niña este feliz ¿cómo le hacía a tu mamá porque digo tus primeros años a cien por ciento tiempo con tu mami ¿no? sí entonces ¿cómo le hacía toda la vida? ¿todo le hacía a tu mamá tú siendo tan chica para ella cumpliendo con sus compromisos de carrera y que a ti no te faltara la educación en mi escuela tenían una nana sí mis tías tenemos nada pues se repite la historia yo tengo ahorita mi bebé de un año y ella viene viajando conmigo viene de gira artística entonces ¿dónde está? está con mi suegra en el hotel o sea hay maneras no aquí no hubiera trepada en la del sillón ¿cuántos años tiene? tiene 16 meses y digo 16 meses porque cada mes cuentan esta edad y tengo a mi hijo que va a cumplir 12 años también entonces tengo un equipo de personas que me quieren y que nos apoyamos que es mi familia y mis amistades que me echan la mano con Leonardo allá en casa porque él tiene que ir a la escuela y bueno y a la chiquita la traigo conmigo la semana pasada estábamos en Las Vegas después de aquí vamos a Oregon entonces viene la bebé conmigo eso es algo que es muy interesante porque yo viajé igual con mi madre pero yo llego o sea después de aquí yo voy y soy mamá o sea me cambio me pongo mis tenis me pongo mi pañalera y vámonos a donde quiera la reina es la dueña es la dueña de mi corazón es la dueña de mi corazón entonces creo que es necesario que nos tengamos cerca porque yo no quiero que sufra ella si yo me tengo que ir voy a ahora sí que aprendí de mi madre tú no sufriste no ver a tu mami cuando por periodos sí en ocasiones cuando era muy difícil cuando era muy difícil para ella traernos pues sí me tenía que quedar y pues sí la extrañaba muchísimo entonces estoy tratando de bueno de hacer lo que lo más lo posible para que el tiempo que estemos separados los niños y yo que no sea no sea muy largo pero no yo cuando los tengo que dejar pon tú que salgo de la casa pongo un pie afuera y estoy y me voy llorando desde el carro hasta que llego donde tengo que llegar y me voy ya ok ya a todos nos pasa así las tengamos en la escuela de enfrente de nuestra oficina pero porque y nos da como que el remordimiento de 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 mamá pues lo estoy dejando sí a todos nos pasa artistas o no artistas así es hay muchos hijos de artistas que al final del día cuando van creciendo de repente sale con que con los reclamos a los papás sí tú a tus padres tienes algo que reclamar no por ejemplo en este caso tu mamá y me quiero focar de tu mamá porque hay mucha mujer que trabaja y que se ve forzada a tener que dejar a sus hijos en escuela con una niñera o en un en after after school after after care sí 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 de uno al otro no yo la verdad que más que reprocharle le agradezco porque la entiendo ahora más que nunca y que ella todo el esfuerzo que ha hecho en su vida ha sido por sus hijos por su familia que ha sacado a sus hermanos adelante de venir de de muy pobre ella sacó a 10 hermanos y hermanas adelante la mayoría la mayoría tienen carreras son abogados tienen diferentes carreras que pudieron estudiar gracias a ella y yo más que reprocharle le agradezco con toda el alma por cada esfuerzo por cada desvelada por cada viaje y sufrimiento que tuvo que hacer al dejarnos algunas veces y te amo mamá si estás viendo esto gracias I love you vamos a hacer una pausa con ese beso nos vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show quédese con nosotros porque miren está la cajita de Pandora donde vamos a sacar preguntitas ok y nos las tienen que contestar todas sale ya regresamos yo no sé cuando pueda acabar esta historia tan linda no importa pensar si al final llegará algún día en mi vida he sentido el amor que ahora me brindas tus palabras me llenan de paz y motivo y son risas yo no vivo de sueños yo tengo mi magia contigo encontré aquel camino que antes estaba perdido en mis noches espero y no duermo deseando ya verte solo cuento las horas que son tan eternas te quiero decir solo abrázame y llévame ese mundo de amor que descubro con ti que descubro que no hay 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 donde está en esas cosas que me hacen feliz solo abrázame y llévame Cuérdame, ese mundo de amor que descubro por ti, ¿dónde estoy de ese ser que jamás había sido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontré aquel camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando mucha verte Solo cuento las horas que son tan eternas, te quiero decir Solo abrázame y llévame, ese mundo de amor que descubro por ti, ¿dónde estoy de ese ser que jamás había sido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Adriana en complicidad La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y viala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ¡Ay con esta humedad! ¡Pero qué humedad! Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella, porque con ese cabello grifo no puede salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peores nada. A ver usted señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello, porque va a donde usted va. Siempre hacen lo mismo, porque ya es un cliente constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted. Señora del hogar, póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adrián y con felicidad. Paco, ¿qué es esto? Habichuelas. Yo te dije Goya, habichuelas Goya. Eso es todo lo mismo. Y estas son más baratas. Claro que son más baratas. Mucha agua y poco grano. En cambio Goya, abre fácil, llenas hasta arriba de granos enteros. Compara, ¿estas son tus habichuelas? No, ¿verdad? Pues las devuelves. Recuerda, Goya es más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. Como decía la doña, no hay mujer fea, hay marido pobre. ¡Ay! Pero usted no se preocupe, porque usted es la que sale y anda usted pedaleándole la bicicleta para poder usted estar manteniendo a su familia o manteniéndose sus gustos. Pero también cuídese, porque luego saludamos a todos los demás, menos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque hay un lugar en donde podemos encontrar todos los servicios, además económicos, pero lo mejor de todo, con una excelente calidad. Desde las uñas que hace Alex, que es una maravilla. Y le pueden poner cromo natural o diseños o las piedritas de Swarovski. ¡Uy! Son una belleza. También en microblending, por ejemplo, el que tiene ya la cómplice que se va a la playa y usted dice, ¡ay, qué linda, qué guapa! ¡Ah, no! Es gracias a la doña Beauty and Spa y las extensiones de pestañas. ¡Ay, cómplice, esto es lo máximo! ¡Se levanta usted! ¡Divina! ¡Es la doña Beauty and Spa! ¡Qué espera! ¡Haga su cita ya! ¡Suscríbete al canal! Y continuamos en Adriana en Complicidad Show con nuestra gran invitada Beatriz Solís. Que estamos diciendo, ¿cómo te digo? ¿Beatriz o Betty? Uno se encariña rapidísimo. ¿Somos tocallas? Porque también soy Adriana. ¡Ah, hombre! No, pues es que eres Adriana, somos maravillosas. Sí, sí, no es por nada. Hola a todas mis Adrianas. Siempre que me decían, ¿cuál es tu nombre? Le decía Adriana. ¡Ah, cómo la cantaste, Beatriz Adriana! Y yo, sí, exacto. Gracias a eso aprendieron a escribir mi nombre. ¡Oh, my God! Oye, bueno, estábamos platicando un poquito sobre parte de tu niñez, de tu infancia. Pero ha habido una evolución como la ha habido en todos. Llegamos a la adolescencia y ¿cómo nos descomponemos ahí? Sí. ¿Tú diste batalla? Y yo se pone a pensar una de que, ¡ay, Dios mío! Y luego, no, no, no. ¿Me preguntes a mi mamá? Ay, pobrecita mi mamá. Pero fíjate que ella me dice, ¿sabes qué, hija? No me diste tanta lata. Dijo, sí, pero ya cuando cumpliste 18 años, dijo, nunca me has dado lata. Y hay personas, dice, tengo hasta amigas y hermanas, todo, que todavía me están dando lata. Dice, gracias, hija. Digo, gracias a ti. No, creo que todos entramos en un momento, ¿no?, de hormonal, ¿no?, de rebeldía, de no saber si eres de aquí, si eres de allá o qué haces. Y, pues, claro, a mí también me dio. Y, bueno, ¿a ti te dio? A mí me han dado caer o bonito. Creo que a todos. Digo, el problema de la adolescencia sí, rebeldísimo. Claro, ¿qué hacías? A ver. Me salía de la escuela. Ándale, pues, yo también. No, yo iba, pero no entraba. De toda la adolescencia, por ejemplo, ¿qué aventura recuerdas que te dejó grabadísima y que además te la viven recordando todas las navidades y reuniones con la familia? No, la verdad que, pues, hay muchas cosas, ¿no?, pero más que nada era con, pues, con las amigas, ¿no?, que, que vámonos y me salía a las fiestas y luego regresaba en pijamada como si nunca hubiera salido a ningún lado. No, perdóname, ma, perdón. No, ya se lo confesé, ¿verdad?, pero hace mucho, pero, pues, cositas así normales, ¿no?, también lo de la escuela, que no me, nunca me llamó la atención la escuela, la verdad, les voy a ser honestas, no, no era lo mío, lo mío era todo lo que había, música, bailes. Así pasaste a la escuela bailando y cantando. Sí, 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 y si no, pues, después de la escuela me iba a los bailes, no, pero muy, muy bonito, siento que eso es parte de la vida y del aprendizaje, ¿no?, y de madurar. Y luego se quedan como anécdotas que, por ejemplo, ahorita estamos platicando y, y bueno, crecí con, con las mismas amigas que tengo ahorita y luego nos ponemos a pensar ya, ¿no?, que ya somos mamás y ya, pues, pues, mujeres hechas y derechas. Y ahora digo, ¿qué babosadas hacían? O sea, cada cosa, pero bueno, son anécdotas lindas. Pero a ti no te tocó esa época en donde, digo, como hija de dos famosos, entonces, el reflector estaba tras de ti, ¿qué hacías y qué no hacías, qué movías, con quién andabas y con quién mandabas? ¿Eras noviera? Fíjate que, que no noviera, pero sí, me hice mamá muy, muy joven, pero era con el mismo noviecillo ahí que tenía que durar como, pues, toda la, toda la escuela, ¿no? Y tengo a mi hijo que va a cumplir 12 años, yo me hice mamá a los 18. Sí. Sí, niña. Sí, y pero fíjate que, que fue algo lindo. Fue algo lindo porque ahora mi hijo es como mi hermanito, o sea, nos llevamos muy bien y lo entiendo y, y, y siento que no hubiera funcionado de otra forma, no sé. Creo que tenía la energía, ahora, ahorita ya estoy más, mira, con la bebé, pues, me saca la energía de madre, ¿no? Pero a los 18 años, pues, yo estaba nuevecita y. De madre, de madre, es que saca la energía. No, de las dos. Pero, pero la verdad que, que no, no, no cambiaría las cosas. Cuando tú te enteras, mira qué buen punto vamos a tocar ahorita, el embarazo en la adolescencia. Sí. Ok. Cuando tú te enteras que estás embarazada, ¿cuál fue tu primer reacción y a qué le tenías más miedo? No, pues, casi me desmayo, imagínate, ¡ay! ¿Yo qué voy a hacer? No, pero sabes qué, yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Fue así de que, ay, o sea, uno, uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sabe lo, eh, lo que puede pasar. Eh, fíjate que yo, pues, le tenía miedo a mi mamá. A tu mamá, a mi, a tu mamá, a mi mamá. A ella también lo quería. Sí, o sea, el decir, no, pues, ahora sí, este, pues se va a hacer abuelita muy joven y, y mamá no quería al papá de mi hijo. Bueno, yo tampoco ya no lo quiero, ni ahora, ahora entiendo por qué, ¿no? O sea, ya veo, gracias, mi mamá, ya ves, te dije, pero tenemos a Leonardo que es un amor y aparte es un ángel en mi vida porque él nació en el cumpleaños de mi hermano. Mi hermano falleció en el año 2000 y mi hijo nació en su cumpleaños y se llama igual que él. Entonces fue un regalo para toda la familia, en especial para, pues, para mí y para mi mamá y ha sido una bendición en nuestras vidas. Y a mí me ha hecho madurar, me ha hecho ser, eh, convertirme en una persona luchona, en una, eh, una persona que, que me dio, me dio esa fuerza, eh, para salir adelante porque, y, y pues de madurar, ¿no? De madurar y de hacer lo que tenía que hacer por él. ¿Nace cuántos años después de que tu hermano falleció o nació antes de que falleciera? Nació siete años después de que mi, de que mi hermano falleciera, por parto natural, o sea, fue de, de que, no, no de que, ay, vamos a planearlo, no, no, no. El 24 de agosto del 2007 nace mi hijo Leonardo y es algo increíble porque hasta se parecen físicamente, yo digo que parece que fue ese hijo de, más de mi hermano que mío. O un ángel que te mandó tu hermano. Es un ángel, es un ángel. Y, bueno, hablemos un poco sobre ese punto que, hijos, fue un momento muy difícil. Lo es, lo es aún. ¿Cómo, cómo lo han superado, cómo han vivido con este dolor? Y tu mami. Eh, el superarlo nunca lo vamos a superar. Fue una parte esencial de nuestras vidas, era, es como un brazo, como una pierna, como, bueno, más que nada el corazón, la mitad de nuestro corazón, eh, no, bueno, lo arrancaron, ¿no? Y ha sido, pues, muy difícil el poder vivir sin él, el poder sobrevivir sin él. Y, 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 más que nada, para mi madre, porque ella, pues, fue madre soltera de, de los dos, de él, ella fue, él fue, él fue del primer matrimonio de mi mamá. Entonces, eh, fallece su esposo, o sea, luego fallece su hijo y, y ella ha tomado muchos, muchos golpes de la vida y, y para mí fue muy difícil ver a mi madre en un momento, eh, tan doloroso porque yo la necesitaba. Y, y pienso que eso, eh, de ahí nace lo de la rebeldía, ¿no? De que yo me enojo con Dios y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si éramos tan felices? ¿Por qué te lo llevaste? Ya después, eh, cuando va pasando el tiempo y nos, y nos dimos cuenta, porque esto fue de un secuestro, o sea, fue un secuestro y asesinato, eh, nos dimos cuenta que, que las, las personas que hicieron esto, tenían planes de hacerle esto a muchas personas más. Entonces, siento que mi hermano fue, eh, de una manera u otra, él tomó, tomó lugar de muchas otras vidas que, que se salvaron. Encontraron. Encontraron a las personas, a las personas, fue algo muy difícil, eh, porque eran personas que vivieron, o sea, estaban alrededor de nosotros, eh, obviamente se crean problemas de, de, de confianza, ¿no? En quien confías, en quien no, este, pero, pero Leonardo, mi, mi, mi hermano, dio la vida por muchos, y, y siento que, que él siempre está con nosotros. Los secuestradores, y quienes arrancaron la vida a tu hermano, tenían otros planes de secuestrar a otras personas más. Sí, tenían el plan de secuestrarme a mí. A ti. Y Leonardo se dio cuenta de eso y dio su vida por mí. ¿Y cómo supiste eso? Con las investigaciones, que ya, este, que, las confesiones, todo eso que el FBI hizo, eh, eso fue. Desafortunadamente, estas no son historias que se cuentan hace muchos años. Pasaba esto. Sigue pasando. Así es. Tenemos un país, en nuestro México lindo, que lo amamos, pero que nos duele por esa inseguridad tan grande que hay. Tú has vivido esa parte. ¿Qué le dices a las familias que están pasando por esta situación? Que se agarren de Dios, que, que, que aunque es difícil aceptar las cosas, y porque pasan, que al final del túnel hay una luz, que tal vez no la puedan ver aún, pero que hay, que nada pasa sin una razón. Entonces, que se mantengan fuertes a las mamás, a los, a los familiares, a las hermanas, hermanos, que tienen que pasar por, por, por desgracias así. Quiero que sepan que los entiendo, que les mando mi cariño, y que se mantengan fuertes, porque hay un Dios. Hay un Dios que, que todo lo ve, y que, al final del día, va a haber una razón más grande del por qué pasan estas desgracias. ¿Cómo tu familia logró reencontrarse, unirse, y vivir con este dolor, pero saliendo de lo negativo para continuar una vida en positivo? Porque, caramba, ni siquiera tiene nombre mencionar, o cómo mencionas, o cómo dices, identificas una madre que perdió a su hijo. No, es horrible, o sea, es horrible, es horrible, y es horrible verla, y más siendo la mía, no porque, este, tú eres mamá, tú sabes, imagínate, o sea, es una cosa que, 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 ni en la peor pesadilla, o sea, es horrible. Y, gracias a Dios, la forma en que nos hemos mantenido, pues, vivos y saliendo adelante es por Dios, por Dios, y porque tenemos una familia unida. ¿Cuándo se reencuentran con Dios después de este dolor? Yo, yo, mi madre, la verdad que, ella, ella fue entregada a Dios desde mucho antes, ella, para ella fue un poco más fácil, pero yo tenía 11 años. Para mí era de que, ¿por qué si yo te recé tanto? Porque yo me acuerdo de rezar, pero con todas las ganas del mundo, decía, Dios mío, por favor, si sacas a Leo de esto, yo te prometo que me voy a portar bien, yo te prometo que voy a ser la mejor hermana del mundo, la mejor hija del mundo, pero por favor, regresa. Y cuando no pasa así, me, ahí fue la rebelde, que, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué? Si fuimos felices, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Y era un coraje y una, una desesperación. ¿Cuántos días de Calvario pasaron? Fue una semana, fue una semana de, horrible de, de, de que iba a pasar, ¿no? Y este, dejamos todo, o sea, yo, yo estaba de vacaciones en California, como lo hacíamos todos los veranos, nos veníamos a, a, a pasar con la familia que teníamos acá, y mi hermano venía, él estudiaba en Riverside, California, y vivía en Estados Unidos, o sea, en México, perdón, entonces iba y venía. Entonces, este, fue una de esas de que yo vine de vacaciones y jamás volví a regresar a mi casa. Yo no volví a ver mi, mi casa, yo no volví a ver mis amigos hasta allá después, o sea, fue de que el mundo cambió de la noche a la mañana, y eran muchas cosas que yo no entendía, o sea, yo ni siquiera hablaba inglés, yo entré a la escuela sin saber el idioma, sin conocer a nadie, no teníamos carro, no teníamos en dónde vivir, vivimos en un hotel por muchos meses, el, el, el apoyo de los fanáticos, de la familia que nos daban para, poder sobrevivir, me acuerdo que había una tienda muy cercana, eh, después de uno, de unos seis meses de vivir en un hotel, eh, mi mamá pudo rentar un apartamento, eh, cerquita ahí, ahí mismo, del área, eh, pero no teníamos carro, no, o sea, no sabíamos ni, ni nada, o sea, nada, y me acuerdo que decía, mi mamá, ¿sabes qué, hija? Vamos a la tienda, y era cruzando la calle. Bueno, pues ya después de comprar el mercado, ya no podíamos, las dos con las bolsas del mercado, y la gente se sentía mal por nosotros, siempre tengo un recuerdo de una señora que se paró y dijo, necesitan un, un ride de nosotros, ay, muchas gracias, o sea, fue, fue un momento así de empezar de cero, ¿no? Y yo siento que por eso mismo, porque dice la gente, eres muy, eres muy, este, normal, pues que soy una persona normal, soy una persona normal, yo, eh, eh, he tenido, pues, mis altas y bajas en mi vida, y, y, y del cero, o sea, de cero a levantarse, entonces siempre hay que ser agradecidos con la vida, señoras y señores, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, sean agradecidos con Dios. No nos queda ya Una razón para continuar, todo es un constante llorar, con desenfreno, apagar los dos, esto es el saldo que quedó, restamos siempre y mira hoy, nada tenemos, Nuestro amor se fue, desde hace mucho tiempo ya, no lo podemos ocultar, con apariencia, Y es duro saberlo, pero más triste es vivir, bajo el rigón de nuestra fría indigna herencia No hay más que decir, ya no hablemos de más, después del presente, me voy o te vas, no hay más explicación, solo estás. Nuestro amor se fue, desde hace mucho tiempo ya, no lo podemos ocultar, con apariencia, Nuestro amor se fue, desde hace mucho tiempo ya, no lo podemos ocultar, con apariencia, Y es duro saberlo, pero más triste es vivir, bajo el rigón de nuestra fría indigna herencia, Y es duro saberlo, pero más triste es vivir, bajo el rigón de nuestra fría indigna herencia, Y es duro saberlo, pero más triste es vivir, bajo el rigón de nuestra fría indigna herencia, Para poder alimentar bien a nuestras familias, tenemos que tener nosotros productos Goya en nuestra despensa, Y también en nuestro refrigerador y en el congelador, las pulpas de fruta, wow, Si eres como yo, de que voy y compro la fruta y se me olvida cortarla y se te pudre, Mejor compra las pulpas de Goya, que están en el área de congelados, Los mantienes en tu refrigerador y en el congelador, obviamente, los sacas, Cuando quieres hacer ese licuado o quieres hacer ese smoothie, Es súper fácil solamente comprarlo a la licuadora, con agua, con leche, azúcar, O lo que le quieras comer, o miel de Goya y listo, nuestra familia bien alimentada, ¿Qué tal ese aceite de oliva orgánico? Que además ha sido acreedor a diferentes premios, Reconociéndolo como el mejor de los aceites de olivo con calidad, Y sobre todo cuidando la salud, Así que no ande usted cocinando con otro aceite de olivo que le pueda dar colesterol, Mejor con aceite de oliva Goya. Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Podrá haber muchas personas que hagan maquillajes y se les respeta su trabajo, Pero como Makeupay Diego, ¡Ninguno hace cirugía con el maquillaje! Además es un maquillaje que nunca te va a dejar mal. Yo personalmente te lo puedo recomendar. Lo uso cuando yo tengo eventos especiales y no solamente sociales, Eventos donde yo sé que tengo que trabajar todo un día bajo el sol, bajo la lluvia, Y si no me maquillo bien, el maquillaje se me puede escurrir. Y no solamente es sobre la marca del maquillaje que estás usando, También la forma en que lo estás aplicando. Y por ello, yo en el que confío con los ojos cerrados es Makeupay Diego. Makeupay Diego inclusive da clases para que tú te aprendas a maquillar. Además, imparte clases en las diferentes galerías y, por supuesto, las tiendas de Remarca lo llaman. ¿Por qué? Porque es el mejor. Es Makeupay Diego. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ¡Ay, con esta humedad! ¡Pero qué humedad! Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella, porque con ese cabello grifo no puedes salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peores nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque va a donde usted va. Siempre hacen lo mismo porque, ¡ay, ya es un cliente este constante! El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, ¡ay, yo ya no seguiría ahí! ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar. Póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adrián y Compresidad. Este fin de semana llega a los cines la película Capitán Marvel, con una gran historia y mucha acción. Así que agárrese de su butaca. Capitán Marvel es una película de superhéroes producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Y es la vigésima primera película del universo cinemático de Marvel. Ha habido varios personajes que han tomado el lugar de Capitán Marvel. La trama de la película está ambientada en el año de 1995 y sigue a la joven Carol Danvers, cuando se convierte en Capitán Marvel después de que la Tierra se encuentra atrapada en el centro de un conflicto galáctico entre dos mundos alienígenas. Es la primera película de Marvel que presenta a una protagonista femenina y ya está rompiendo los récords de taquilla con las preventas. Es clasificada PG-13 y tiene una duración de 124 minutos. La película está dirigida por Anna Bodden y Ryan Fleck. La protagonizan Brian Larson, Samuel L. Jackson y Jude Law. Así que no se queden en casa y en complicidad, vámonos al cine. ¿Qué es lo que estamos viendo en las tendencias? Bueno, hemos visto en las pasarelas, hemos visto en las alfombras rojas, que realmente vienen muchos cambios en los cortes de cabello. Nos vamos un poquito con el cabello, lo que es el cabello corto, el tipo Long Buff, completamente más estructura, muchas líneas, menos capas. Entonces, esta es una muy buena tendencia que podemos utilizar especialmente si tenemos un cabello fino. Entre ellos también el corte, bueno, va combinado con el color. Nos regresamos a lo que son los rubios, los rubios dorados, los rubios platinados. Nosotros empezamos con los meses que vienen, bueno, primavera, verano. Entonces, desde principios de año, bueno, ya empezamos a preparar nuestro cabello con estos colores, con estas iluminaciones tipo Valley Ash. Y lo podemos ver en, bueno, Jennifer Lopez con estas iluminaciones sobre la cara que realmente te refrescan el look, que te, los aspectos te los afinan un poco, solamente con el truco de color y con un corte de cabello. Bueno, también pasamos a lo que son los pixies, los cortes súper en cabello corto, que, bueno, no es para todas las personas, pero sí para esas personas que buscan un cambio radical. Bueno, lo podemos ver que muchas de nuestras celebridades lo están utilizando y se ven súper bien, súper radiantes. Entonces, ahora sí que no es para todos, de la moda lo que te acomoda. También sobre las tendencias de este 2019, vienen mucho lo que son los colores sobrios, el castaño, ahora sí que sin tonalidad, solamente un color, el brunette, el chocolate. Entonces, o vamos a estar en lo rubio, o vamos a estar completamente en lo que es un tono, este, completamente discreto y clásico. Entonces, estas son las tendencias que están este 2019 y, pues bueno, las espero para podernos a la moda, para poder, este, estar siempre con un paso adelante y con estas tendencias que, bueno, están súper cool. ¿Sabías que? El vinagre blanco es un auxiliar para la limpieza del hogar, ya que deja los vidrios relucientes. Es importante mezclarlo con agua por partes iguales. También lo podemos utilizar para limpiar plata y superficies no porosas. Basta con impregnar un trapo con vinagre y pasarlo sobre el sitio que deseamos limpiar. También es utilizado como detergente o cloro en la lavadora. Además de que sirve también para absorber olores. Basta con poner un poco de vinagre en un recipiente y dejarlo actuar sobre el área que deseamos. Ahora, ya lo sabes. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? Es mi birthday month. ¿Y cómo sobrevivo? Gracias al Dr. Germán Igua. El Dr. Germán Igua me permite que yo me vea joven todo el tiempo. Aquí en Frenos les voy a decir que tengo 46 años. Obviamente no me veo de 46 años, pero no solamente son los genes. No se lo deje todo a la herencia familiar. Póngase usted también en manos del Dr. Germán Igua. Con votos, con el refil, con sus tratamientos faciales, porque hay un área de spa en las nuevas instalaciones del Dr. Germán Igua. Con el Mommy Makeover. Por cierto, es el cirujano más reconocido internacionalmente por el sistema del Makeover. ¿Qué es el Makeover? Que te hacen, te quitan las lonjitas de acá, te ponen acá, te hacen una maravilla, pero en manos de profesionales. En manos del Dr. Germán Igua. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Como decía la doña, no hay mujer fea, hay marido pobre. ¡Ay! Pero usted no se preocupe, porque usted es la que sale y anda usted pedaleándole la bicicleta para poder usted estar manteniendo a su familia o manteniéndose sus gustos. Pero también cuídese, porque luego saludamos a todos los demás, menos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque hay un lugar en donde podemos encontrar todos los servicios, además económicos, pero lo mejor de todo, con una excelente calidad. Desde las uñas que hace Alex, que es una maravilla, y le pueden poner cromo natural o diseños o las piedritas de Swarovski, ¡uy! Son una belleza. También en microblending, por ejemplo, el que tiene ya la cómplice que se va a la playa y usted dice, ¡ay, qué linda, qué guapa! No, es gracias a la doña Beauty and Spa. Y las extensiones de pestañas. ¡Ay, cómplice, esto es lo máximo, se le mata a usted divina! Es la doña Beauty and Spa que espera, ¡haga su cita ya! ¿Ya tienes todo para la receta? Sí, ajo, cebolla, hojas de laurel, salsa de tomate... ¿Sabes con la salsa que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser salsa de tomate Goya. Olvídate de marca. Pues tiene. No, cualquiera no. Mira esto. Lo floja que es y el color. En cambio, salsa de tomate Goya es rojo, tomate brillante, con la espesura y el color de más tomates. ¡Mmm, vale a tomates! ¿Y esta? La tomate no es. Aprende, Pepe. Si es Goya, tiene que ser bueno. Adriana en complicidad. Siempre hay que ser agradecidos con la vida, señoras y señores, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Sean agradecidos con Dios. Y ahora, en ese agradecimiento, Dios los escucha y les trae a tu hijo como señal de tu hermano, aquí estoy. Sí, y es increíble. Y entonces empieza una nueva etapa en tu vida también. Sí. Eres una mujer muy fuerte, porque has vivido cosas muy fuertes desde muy pequeñas. Y ustedes, tu mamá y tú, han sido un equipo muy grande, muy sólido. Hemos sido un equipo. ¿Cuáles son las tres cosas que tu madre y nada más tu madre ha sido la que te ha inculcado y las tres cosas y los tres puntos por los cuales tú sales de cada bache al que te caes? Es ser agradecida, porque de tenerlo todo puedes perderlo. Entonces, el simple hecho de despertar un nuevo día, ¿no? Agradecerle a Dios, eso. El ser humilde, porque hay gente que, aunque lo tenga todo, si no tiene humildad, no tiene nada. Nosotras, o sea, ella viene de... A mi mamá le han dado, yo no entiendo, esa mujer para mí es la más fuerte que yo he conocido en mi vida. O sea, no nada más le ha pasado lo de mi hermano, le ha pasado de todo. Es una cosa increíble. Y pues bueno, mantener la frente en alto y no rendirse nunca. Esas son las tres cosas que mi madre, bueno, tres de muchas, ¿no? Me ha enseñado. Con esa fuerza, con esa determinación, te encuentras el amor. Sí. ¿Cómo es que no se espanta de ver a una mujer tan entera, tan fuerte y no sale corriendo y se queda? ¿Dónde, cómo y cuándo lo conoces a tu marido? Bueno, este es el... o sea, yo tuve al papá de mi hijo, después me casé y duré casada seis años y después me divorcié. Y ahora estoy con el papá de mi hija. Porque sí, era eso. La verdad que siento que yo era la fuerte, ¿entiendes? Y también yo tengo muchos, sí, yo tengo muchos, o sea, muchas, no expectativas, pero tengo reglas en mi persona que cuando esas reglas son violadas, no me sirves. No quiero nada contigo. Por ejemplo, mi ex era muy mujeriego. Yo siento que yo soy mucha mujer como para aguantarle a un pelado. A un pelado que me dé la cara de algo que no soy. Entonces, por eso, después nos separé. Y fíjate que esta, que ya la vencida, porque ya después de aquí ya, yo lo siento. Dime un poquito sobre estas reglas, que me encanta que se tengan. Uno pone reglas en la casa, para a qué hora sentas, a qué hora debes de salir, a qué recoge tu cuarto, pa, pa, pa. Poner reglas en el trabajo nos encontramos con reglas. ¿Por qué no ponernos reglas a nosotras mismas? Claro. Para seleccionar a nuestro peor es nada. Me encanta. ¿Cuáles son esas reglas? Es simplemente eso, ¿no? Tener respeto a tu hogar, ¿no? Tener este, respeto a ti mismo, o sea, y para mí más que nada, por ejemplo, a mí, eso de que anden de mujeriegos, a mí eso no me cae. Eso es lo peor que me puede hacer, porque, como te digo, yo soy mucha mujer. Era una mujer, o sea, si quieres andar con muchas, sé soltero, ve, ahí está tu libertad. Pero yo no tengo tiempo, o sea, no tuve, no tenía tiempo para estar jugando. Yo ya era mamá, yo ya tenía, o sea, mi carrera, mis cosas y fija, fijamente lo que yo quiero en mi vida. Entonces, cuando una persona... Y tú haces feliz a tu hombre para que no se vaya con otra también. Claro, o sea, es mutuo, ¿no? Pero desafortunadamente hay muchos hombres y mujeres, también lo digo que no, que bueno, que tienen todavía esa curiosidad, ¿no? Yo ya no tenía curiosidad. Yo ya sabía lo que quería y si eso no era lo que él quería, entonces pues adelante. Pero pasaron seis años, ¿no? Sí, 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 se pasaron seis años. Y bueno, me enteré de muchas cosas después de muchos años, ¿no? Y ya, tan, tan, se acabó. Que luego nos hacemos medias tontas, como que hay, como que vemos algo, ay, no, como que no lo vimos para seguir con esa persona. Sí, ¿por qué? Porque estás, cuando tú te casas, tú dices por buenas y por malas, ¿no? Y órale, una te la perdono, dos, oye, tres, no, ya estás, ya, ya son fregaderas, ¿no? Ya, ya, ya me estás dando la cara de algo que no soy. Entonces, se acabó y sufrí, sufrí mucho, ¿eh? Pero luego lo que da, era tu segundo matrimonio. Y a muchas les da el, es que ya es la segunda vez, entonces la que está mal soy yo, porque si no me funcionó la primera, pues ahora con él, ¿por qué no me está funcionando? Bueno, el primero, yo estaba muy jovencita, que es el papá de mi hijo, Leonardo, y el primero era, más que nada, era una pesadilla, porque el hombre era súper posesivo de mí, este, súper abusivo verbalmente, no era un buen padre, no es un buen padre. O sea, no, hasta la fecha mi hijo va a cumplir 12 años y yo he sido su mamá y su papá, este, y bueno, eso fue algo que era tóxico. Que yo sabía que no, no iba a haber futuro, simplemente me enamoré muy chiquita y pues a veces cuando eso pasa, y nos pasan muchas, muchas mujeres, bueno, el primero que te escogió es, ah, no, y valió, ¿no? Cuando te hablo bonito y te digo que quiero vivir contigo para toda la vida, creíamos. Y aparte en un momento súper vulnerable, ¿por qué? Porque yo era, o sea, todo eso estaba pasando con mi hermano, eh, o sea, yo me sentía como que él era mi, el único que me entendía. Ahora, mi viejo chulo pechocho, I love you, mi viejo, ¿por qué tú un viejo? Así le digo, mi viejo, 31 años, no, dos años más grande que yo. Qué bueno, mamachita. Pero este ya, ya la verdad que, la verdad que fue sin querer, eh, nos conocimos, yo no quería saber nada de hombres, dije, no, necesito un tiempo para mí misma, y fue así de que nos vimos, eh, primero es, es muy guapo, o sea, que me llamó la atención, pero dije, no. Y tú divinas. Este, eh, empezamos a platicar mucho, nos hicimos amigos, este hombre sabe lo que quiere en su vida, es súper, este, es, o sea, tiene, tiene un futuro, tiene sus negocios, este, es un amor, es, este, aparte de eso, tiene los pies bien fijos en la, en la tierra, y me apoya. Están llegando la carrera, porque de, 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 dejas tu carrera, tienes a tu, a tu nena, y, ¿en qué momento, y cómo fue que llegue a este momento a decir, yo voy a retomar mi carrera musical? Sí. Bueno, eh, el plan fue de que, él quería hijos, entonces, ay, pues ya sabes, dije, ah, va, va, porque te amo, va, porque es, o sea, si quieres ser tu pareja, hay que aventarnos el, el bebé. Entonces, yo estaba en el primer año de promoción de, de, de este disco, de mi nueva historia, y, y dijo mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a intentar tener un hijo. Y dije, bueno, pues si Dios lo quiera, así será. Pues no se daba, y no se daba, y no se daba, y en una de esas, este, me dice, ¿sabes qué? Mejor ya, este, vuelve a tomar, pues, tu pastilla, ¿no? Porque no se está dando, y, y se está convirtiendo en un estrés entre nosotros de que, a ver, cada, cada, cada mes, ¿no? Estamos, no, no, estamos. Y dije, bueno, ok. Y veníamos, de hecho, a una presentación, y, y se canceló, se canceló la presentación por unas lluvias, y ya estábamos en el aeropuerto, y dije, bueno, mi amor, pues vámonos a Las Vegas. Ya estamos aquí, vámonos a Las Vegas. Y nos fuimos, nos fuimos a Las Vegas. Y al día siguiente, yo, tenía un dolor de cabeza muy fuerte, y al día siguiente, le dije, ¿sabes qué? Como que, algo, algo está pasando, vamos a la tienda a comprar un test, ¿no? Un examen. Y, moles, que va saliendo que estoy embarazada, y el otro feliz de la vida, y yo, pálida, dije, pero estoy promocionando. O sea, yo pensé, dije, ya éramos, ya, ya nos estábamos rindiendo, y entonces, pues, yo, eh, trabajé en los escenarios hasta los cinco meses de embarazo. Estuve cantando, hice varias giras con la banda MS, y yo embarazada, no se me notaba, eh, porque, pues, soy, soy pequeñita, pero, después de ahí, este, nació la niña, y cuando la niña cumplió tres meses, otra vez ya empecé a trabajar. Pero vas, te vas dando cuenta cómo la vida te va poniendo todo, los planetas se alinean, y toda la vida también se va alineando. Sí. El reencuentro con tu padre, ¿cómo fue? Sí. Y, además, reencuentro personal y musical. Bueno, el reencuentro con mi padre nunca fue así de que, de que no nos veíamos, ¿no? Éramos vecinos, o sea, era algo, algo chistoso, porque, aunque mi mamá y mi papá estuvieran separados, o divorciados, se puede decir, bueno, divorciados, no separados, este, éramos vecinos, vivíamos en un, en un fraccionamiento, en donde estaba, en nuestra casa, aquí, tu casa, bueno, ya no, ya no es tu casa, pero, en nuestra casa en California. Ya me la vi. Estaba tu casa. Dos segundos. Estaba el estudio de grabación, marco musical, en medio, y luego estaba la casa de mi papá. Entonces, en las mañanas, yo me iba a la escuela y lo veía, y él sale y yo, bye, no, o sea, pero cuando muere mi hermano y pasan muchas cosas, hubo un relajo ahí, que yo no sé, que entre ellos, que uno como niña, no, pues yo no entendía muchas cosas, que, bueno, traté de no ver, porque yo, yo sabía que, aunque fuera una niña de 11, 12, 13 años, yo no, yo no quería ver nada de eso, porque amo a mis padres, amo a mis padres. Nunca te contaminaste por eso. Yo, yo, eh, me alejé, bueno, creo que de una manera u otra sí me afectó, obviamente, pero traté de ser mentalmente fuerte a, a, a separarme y de que se agarraran del chongo ellos dos y tuvieran que, o sea, esos ya son problemas de adultos, yo no, me dolía, pero qué podía hacer, ¿no? No podía decir, eh, pero es que no. Yo cuando, eh, cumplo la mayoría de edad, bueno, ya, me hice mamá, y luego a los 20, 18, 9, 20, a los 20 años, este, me animé a hablarle a mi papá, y le mandé una foto de Leonardo, que tenía dos añitos, le mandé una foto por un correo electrónico, donde estábamos listos para ir a una fiesta de Halloween, entonces yo salía de esta, de una superhéroe y mi hijo de, de, de Batman, ¿no? Le dije, mira, él es tu nieto. Es, va a ser un exitazo. Con el favor de Dios y del público. Pero también tu padre te compuso las canciones. Sí. Y ese sello particular de Beatriz, lo tienen que escuchar, está disponible en las plataformas digitales. Así es, en las plataformas digitales y también están los tres videos de los tres temas que he sacado hasta ahorita, eh, en YouTube. Y pueden ver en una de esas canciones, la que se llama Mi Nueva Historia, que también es el, el, el nombre del disco, pero en esa canción hacemos dueto mi papá y yo. Y está el video oficial en la red, en YouTube, perdón, y también hay varios videos en donde hemos tenido la oportunidad de presentárselos al público en varios de, de sus conciertos, que la verdad han sido, han sido momentos súper emocionantes. Hay uno que le agarro en la mano y hasta me sentí mal después porque tanto emocionó que lo aprieto en la mano y digo, ay, pobrecito. Yo creo que le voy a estar enterrando las uñas. Y a veces le digo, perdóname, y dice, ay, no, a mi hija. Es que me emociona muchísimo. Ay, Beatriz, muchísimas gracias. Nos quedaríamos aquí todo el día platicando porque agarramos una chorcha sabrosa y digo, sí, estamos volviendo. Me van a tiran a mí por la mano. ¡Ya vamos, ya vamos! Pero así se vive la complicidad con Beatriz, está con nosotros en Houston. Gracias por eso. Gracias, mi reina. Nos vemos. Cerramos transmisión en vivo por su atención y preferencia. En nombre de todos los que hacemos posible, Adrián en Complicidad Show. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Y mientras que cerramos transmisiones, te invitamos para que pases a firmar el muro, no el de Donald Trump, sino el muro de la complicidad. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.